¡Wapa! Coleccionistas, ya llevamos algunas travesías, algunas aventuras, analizando, viendo cómo está la reventa de carritos, miniatura, autos a escala aquí en Japón, en tiendas especializadas, en alguna que otra chacharía que nos hemos encontrado. Incluso yo creo que ya vieron también los videos de cómo está, vaya, los precios retail de lanzamiento, por ejemplo, de marcas como Tomica. Nos faltaba un lugar, nuestro lugar, así es, Macan o Broadway. Aquí hay tiendas muy buenas, especializadas, teníamos que venir sí o sí y ya nos estábamos tardando, así que vámonos para adentro. Y al parecer creo que llegamos algo temprano para algunos negocios, por ejemplo, este que no sé si hoy es su día de descanso o de plano va a abrir un poco más tarde, por ahí tiene un letrerillo. Pero bueno, afortunadamente vean, aquí esto que es lo que nos interesa y se puede ver desde afuera, tiene precios y todo. Carritos Tomica, carritos japoneses, todavía no encontramos líneas extranjeras, pero creo que hay algo interesante, vean. Línea vintage, tenemos por aquí la serie F, los extranjeros, ya lo hemos platicado en algún momento. Están como en unos 50 dólares más o menos, este autobús londinense de dos pisos. Pero lo que llama mi atención es la variante de color dorada. Me gustó mucho, no sé qué tan común sea topártelo. No sé si es más común que la roja, incluso que viene ilustrada en la caja. Pero bueno, aquí hay un buen hallazgo, me gustó bastante, es un carro muy icónico, un casting muy icónico. No sé cuántas marcas lo han producido, pero Tomica lo hizo muy bien y esta variante de color me fascinó. No es la común, pero pues me gusta, ya saben. Y por aquí estos, me da miedo de repente entrarle a la cajita negra de Tomica, los vintage setenteros, porque hubo reediciones y todavía no sé bien cómo distinguirlos. Miren este Datsun número 1, se ve muy bien conservado, está en unos 3.000 yenes, por lo que siento, siento yo, que es una reedición. Debe de tener sus diferencias la cajita, esta la veo muy cuidadita, muy bien conservado todo. Y no sé, o sea, el precio no lo refleja pues, porque es el número 1 de esta serie de cajita negra. Aquí tenemos un poco de Choroku, estos carritos Chibi, aquí está la colección de estos Lamborghini. Por acá hay unos camiones que transportan dinosaurios incluso, el mundo jurásico de Tomica. Por aquí tenemos esta edición especial, creo yo, es un carro de competición, como si fuera de, sí, como de rally, será. Con tampos muy bonitos, alusivos a Japón, kanji y todo, en unos 32 dólares más o menos. Perdón, tuve que hacer una pequeña pausa, porque estaban montando el changarrito, al parecer sí llegamos un poco temprano. Así que vamos a continuar, nos quedamos por aquí arribita. En estos, les decía que estas son como ediciones especiales, creo yo, de la línea Atomica Limited Vintage Neo. Este es un Ferrari 512 TR. Dije, está como rebajado, dice aquí, de unos 60 dólares, lo bajó a casi 45 dólares. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. Luego aquí arriba tenemos, bueno, más bien aquí abajo, tenemos cositas interesantes de las líneas de Atomica Premium. Estos que ya son diseñados más para coleccionistas. Vean, unos 8 dolaritos, precio de tienda más o menos. Me gusta este Ferrari, el GTS 4. Ah, miren, de los Marvel Toon. Aquí está el Spider-Man, ese no lo habíamos visto, están unos 6 dólares, creo que está decente. Cuando hay varias líneas, Disney, Star Wars, Atomica Limited Vintage Neo, les digo. Aquí están unas interesantes que creo que no se las mostré la vez pasada en Shibuya. Son estos como colecciones de carros con tampos, con temática de samuráis. Kanjis, emblemas de samuráis famosos de Japón. Aquí hay uno y aquí hay otro. Esta es una colección que me va a colgar si están viendo esto los luisones, porque creímos que les mandaba toda la colección y solo les mandé uno y el coleccionador. Entonces aquí están más o menos 7 dólares, 6 dólares. Aquí está la Hummer, incluso esta la vemos, todavía está en lanzamiento, pero aquí ya está un poquito más elevado su precio. Más abajo tenemos pues vehículos pesados. Este vehículo que creo que es para la nieve. Miren, el Tomica Shop, este me gusta mucho porque hasta los tampos dicen Tomica Shop. Unos 15 dolaritos, alrededor de eso estamos hablando. Nunca había visto uno de Pokémon, según yo esto es Pokémon, ¿no? Digo, no conozco el Pokémon, que está aquí ilustrado. Y vaya, pues con la temática, pero es del 2014, ya tiene sus añitos. Están unos 5 dólares. Eso suena bien para quien colecciona ambas cosas, carritos y Pokémon. ¿Qué más hay por acá? Miren aquí. Estos creo que son una línea que no había visto antes. Fast and Furious, así. El Dream Tomica, pero ya está muy elevado. Un Dream Tomica anda como en los 6 dólares. Miren este Captain Cruiser del Capitán América. Igual Dream Tomica, 6 dólares. Ah, miren el 580. El Fiat este me gusta, tengo ganas de verlo. Pero dice que es 2022, entonces debe estar en tiendas. Aquí ya lo elevó hasta 8 dólares. ¿De plano lo acaparan? ¿O por qué lo eleva tanto? Ya no estará, estará escaso. Dice que es de este año. El Dream Initial D, el Toyota Trueno. Tanto en Tomica Premium como en Dream Tomica. Aquí está el casting. Ya uno decidirá. Y este es el primer edición, creo, por esta estampita. Creo que son, no sé, primera edición. Y por eso se cotiza ya en unos casi 25 dolarucos. Aunque lo hemos visto en mejores precios. Aunque no sea esa edición. El de Lorien, ya lo vimos también en lanzamiento. Costó menos de eso. Está en 8 dólares. Allá estaba en 6, si no me equivoco. Ahí corríjanme los que vieron ese videíto. Aquí está el GT86. Este incluso no trae la ilustración del piloto. No sé qué edición sea. Pero debe estar interesante, unos 12 dólares. Más abajito este de evento del Tokyo Auto Salon. Unos 16 dólares. Este Lamborghini Urus Original Model Tomica. Este es del 50 aniversario. Unos 15 dólares. Tenemos exclusivos de tiendas como Toys R Us. Aquí lo tenemos en 12 dólares. Ferrari's. El de Tomica Shop. Unos 12 dólares. Haciendo una pausita porque aquí están colegas. Colegas coleccionistas. Y la competencia. Vamos a ver su selección. Eso también me gusta observar. Qué tan... O sea, qué es lo que viene buscando la gente. Qué es lo que más les atrae acá. Qué es lo que causa furor. Esto se le llama estrategia. Mientras aquí vean la chacharita. Hay algo de 100 yenes. Estoy viendo asomado unas llantitas. Miren este paquetín. ¿De qué será? Matchbox. All wheels. All wheels. Estos de aquí. Por un dolarito. Y no se ven tan traqueteados. Eh, cotorrones este. Ah, hot wheels también. Este es el que más me gustó. Este verdecillo. Por un dólar. Por un dólar cuatro carritos. El único que está bien golpeadito. Que le dieron amor. Sabroso. Es este que está aquí. El Formula 1. Pero pues la verdad es que no. Formula 1 no me atrae mucho. Y este también. Este como buggy. Este como de dunas. También se le ve su juego. Pero los que más me gustaron. Están al 100. 100 yenesitos. Ustedes qué dicen. Lo agarrarían este paquetín. Está bueno, ¿no? Un dólar. Para las condiciones que están. Vamos a dejarlo para otro coleccionista. Porque ahorita no es el Focus. No nos llenemos. No nos llenemos de carritos. Vaya. Ya después se verá. Adiós. Vaquero. Miren. Por aquí ya. Ya tenemos. Permiso para grabar esta vitrinita. Que se ve que es lo sabroso. Por aquí este también lo acaban de lanzar. Creo yo. El Sport Car History Collection. Este está muy bonito. Son carros japoneses deportivos. Y creo que es el primer paquetito de cuatro. ¿Cuál es? No alcanzo a ver bien. Estaría bueno conseguirlo. Y está a buen precio. Según yo. Por ejemplo. En Amazon lo vi en dos mil yenes. Aquí mil ochocientos. Entonces hay cositas que están elevadas. Hay cositas que están a buen precio. Empezamos a ver los Hot Wheels. Por ejemplo. Por allá vemos ese Camaro convertible. Qué bonito. Está en unos tres dólares. No sé de qué año sea. Pero se ve bastante bien. Un Lamborghini. Esos creo que los vimos en un dólar. ¿Esto se acuerdan qué video fue? Ahí ponganlo en los comentarios. El Batimóvil allá de Arkham Asylum. Está bien. Cuatro dolaritos. No lo han subido tanto. Por aquí tenemos incluso un Escort y un Lamborghini. Igual. Tres dólares. Más de Tomica. Choroku. Quiero mostrarles. Miren. Irnos un poquito más abajo. Bueno. Ese Chevy está coquetón. En unos. Ay. Ese es treinta dólares. No sé de qué dependa. ¿Quién conoce ese casting? Que me diga. Pero quiero mostrarles estos Tomica que están allá atrás. Este Lamborghini dorado. Se ve muy bien. Y me llamó la atención. Y de repente me fijé en la cajita. Vaya. A ver si se alcanza a apreciar. Pero si no. Desde aquí les digo. Estoy leyendo que es un Tomica Kui. O sea. Una lotería Tomica. Como lo que hemos hecho de Ichiban Kui. No todos pueden comprarlo. Solo los que salen premiado. Creo yo. Este. Pueden llevárselo. ¿No? Entonces. Ya se están bien. Hay un carro de bomberos. En unos diez dólares. El Lamborghini dorado. Y sí está coquetísimo. Unos treinta dólares. Veinte dólares. Esta Jeep. Creo que es una Jeep. La azulita. Eso quería mostrarles por acá. Miren. Incluso aquí. En estas bolsitas de chacharita. También colgados. De un dolarito. Tenemos sets. Sets. Interesantes. Porque es una escala todavía más pequeña. Están muy bien conservaditos. Eso sí. Lamborghini otra vez. Un Mini Cooper al parecer. Y me estoy dando cuenta que son marca Kyosho. Estos Alfa Romeo están muy bien. Están empacados. Un dolarito. Están bien detalladitos. Digo. Ya es una escala que no permite tanto el detalle. Por ejemplo. Pero los faros todavía se ven bien. Y miren toda esta colección de Alfa Romeo. Alfa Romeo. Guau eh. Muy rifada esto. Este hallazgo. Kyosho es una de las marcas que creo que también gusta mucho. No solo aquí en Japón. Aquí pónganlo en los comentarios. Alguien colecciona Kyosho. Son buenos eh. Estaría bien. Pero no. Por ahorita. No hay que variarle tanto en escalas. Estamos en los que son alrededor de unos 60. Vaya. Estilo Hot Wheels. Vean esta Barbie. Por cierto. Estaba aquí curioseando. 20 dólares. La Barbie japonesa. Kyuri Barbie. Hecha en Corea. En los años 70. Ahí está. Maba. Colaboración con Mattel. Maba creo que es la marca asiática. Con la que se asoció Mattel en esos años. Aquí es Made in Corea. Está bien interesante esta eh. 20 dólares. Lástima que el cuellito ya lo tiene un poquito ahí decolorado. Pero no sé que tanto valga la pena. Un empaque. Pues muy bien conservado. Con caracteres japoneses. Incluso aquí está el logo. Si quieren saber cómo se escribe Barbie en japonés. Barbie. ¿Qué tal eh? Me gustó. Me gustó esta curiosidad. Un buen calentamiento con esta tiendita. Esta primer tiendita. Recibió bien. Ya vimos esos interesantes carritos de lotería. Creo que valen la pena eh. Estuve ahí checando en internet. Todavía mantenía buenos precios. Vamos a continuar. Siguiente tienda también muy interesante. Pero si te quedaste hasta este punto. Y no te has suscrito. Te recomiendo que lo hagas. Ya viste que si te gusta el contenido del canal. Así que apóyame con eso. Veme dejando un like. No se te olvide. Es muy importante. Y ahora sí. Siguiente tienda. Y bien. Ya les había comentado. En algunas cacerías. Tiendas que hemos hecho especializadas aquí en Nakano Broadway. O cuando nos hemos dado el rol. Nada más por ver que hay. Que hay tiendas como estas. Que exhiben colecciones de distintas personas. Ellos te rentan como tal la vitrina. El espacio. Para que tú pues puedas vender. Lo que necesites vender de tu colección. O de cualquier otra cosa. Y aparte cobran un porcentaje. Por cada venta. Hasta donde tengo entendido. Alguna vez pregunté. Tenemos por ejemplo este Cayu. Que para mí es un Cayu huerfanito. Porque no tiene modera. Aquí arriba les quería mostrar esto. Así es. Podemos encontrar Hot Wheels. Hot Wheels. Este. Pues. Premium. En este caso Premium. Alguien vino a vender Hot Wheels Premium. Y alguno que otro básico. Como por ejemplo. Esta. Vean nada más que belleza. Esta Datsun Bluebird Wagon. 510. Está en unos 15 dólares. Esta cotizadita. Y. Pues. Estos por ejemplo. Este que trae hasta la Mona China. Ahí. En unos 12 dolaritos. Línea Premium. Vaya. Hot Wheels Boulevard. Monkey Garage. El Gas Monkey Garage. Entre otras. Como ven los precios. Pues andan entre los 12. Esta por ejemplo. Es la más cara. La Volkswagen Drag Bus. Que tal. Unos 25 dólares. Aproximadamente. Y. Bueno. Ya vieron más o menos. Los rangos de precio. Pero esto no es lo único que hay. Vean acá. Vean todo el surtidito que hay. Está bastante sabroso. Y creo que no está tan manchado. No sé de qué año son. Son línea básica. Pero bueno. Los que se van cotizando más. De repente. Se van quedando. Fuera de aparador. En las tiendas. Aquí. Acaban. Este me gustó bastante. El Camaro. 67. Camaro. En unos 3 dólares. Más o menos. Con esos tampos. De optimismo. La verdad. Muy bonita pintura. Que tal. Que les parece. Ahí. Pónganme en los comentarios. Que años son estos. Si son línea básica. De ahorita. Del 2022. Que año fueron. Que otro. Que otro valdrá la pena. Por acá. Miren. Incluso acá hay uno. Casi casi que. Precio de tienda. Este. 07 Ford Mustang. En unos 2 dólares. Eso es lo que los he visto. En tiendas. Y qué más tenemos por acá. A ver. Igual 3 dolaritos. Y este por ejemplo. Ya lo cotizaron más. Este porchecito verde. En unos 5 dólares. Aquí estos sets. En 25 dólares. De. Pues vaya. Carro transportador. Y carro de competencia. Arriba tenemos. El 74 Chevroel Vega. Y abajo tenemos. El Volkswagen ID. Su respectivo camión transportador. Aerolift. Abajo. Horizon Hauler. Arriba. Una moto de Matchbox. Esa tarjetita. Está interesante. No la había visto. Por aquí. Que tenemos. Un Corvette. C7. 8 dólares. De línea básica. De Hot Wheels. Uy. Uy. Mira. Este ya sé para quién es. Tenemos mucho línea básica. Nuevamente. Corvette. Honda. Un 17 Ford GT. Este mira. Incluso con tarjetita antigua. ¿Qué será? Un primera aparición. De Ford Mustang GT. Uralé. Perfecto. Una primera aparición. En unos 3 dólares. Tarjetita antigua. Habrá que verlo. ¿No? Ese Mustangcillo. Pues vamos a pedir. Que nos abran. Que este tronco móvil. De los Picapiedra. Es para la Piki. Ese es un verdadero hombre. Incluso está rebajado. Lo pusieron en 300 yenes. Y en algún en vivo. Le conseguimos. El de los supersónicos. Ahora toca. El de los Picapiedra. ¿Cómo de que no? Así es. Hot Wheels 8 enteros. De tarjeta extranjera. Y este Mustang convertible. Está impresionante. Lástima. Lo avejentado. Que ya está. Tanto el protector. Como el blister. Me imagino. Porque miren. Aquí hay uno. Igual. Tarjeta extranjera. Creo que así les dicen. Esta tarjetita. O no sé si. Si se manejó en todos lados. En esa época. Este protector. Está bien. Solo lo que es. Vaya. Le duele. Es el blister. Como tal. La burbuja. En fin. Aquí tenemos. Que tenemos. Igual 23 dólares. Treasure Hunt. Pero pues se cotiza. Se cotiza esa serie. Ya. Ya. Ya con sus añitos. Allá atrás. Hay otros. Igual 23 dólares. Estos de tarjetita. Pues ya. Ya retro. Vamos a decirlo así. ¿No? Si miren. Un Formula 1. Treasure Hunt Series. Esos son. Creo que. A inicios de los 2000. Yo creo que esa serie. Si. Si se llega a cotizar un poquillo. Pero bueno. También tenemos. Miren. Corgi Toys. Ese Corgi Toys. A ver si se. Ilumina un poquito más. Ahí está. Corgi Toys. 25 dólares. Por aquí. Este carro policía. Este carro blindado. Corgi. También unos 28 dólares. Aunque tiene algunas anotaciones. Creo que es por la caja. Que está en bastante mal estado. Pero el carrito se ve bien. En fin. Continuamos. Me topo en otra vitrina. De otro local. Puros Hot Wheels. Retrovaya ya. De tarjetita de antaño. Noventera. Esa que me duele. En la nostalgia. Bueno. Me. Me revuelve. Más bien la nostalgia. Estos Rock and Rolls. Miren. Incluso esta tarjeta cortada. Y todo. La mantienen en 20 dólares. Ferraris. Ferraris. Hay por aquí. Pero 25 dólares. Aquí tenemos. Este de aquí. Que es el. Que será. Este. Me lo están tapando. Y no les puedo decir. Pero es este rojito. De aquí abajo. Ferrari. El que sí. Al lado. Es el que les decía. En 1995. Un Ferrari. 355. Amarillo. Y allá arriba. Tenemos un Ferrari. 550. Maranelo. Igual. 25 dólares. Wow. Aquí hay buena selección. Pero también. La saben. Cotizar. La saben valorizar. Que más. Ah. Miren este Lambo. Este Lambo. 20 dólares. Pero qué bonitos tampos. Y el color así como. Azulito. Aperlado. Metálico. Es otro Ferrari. 20 dólares. Este sí. Es el Enzo Ferrari. Así es. Qué tal. Está muy bonito. Muy jefe. 20 dólares. Son buenos precios. Para los Ferrari. De esa época. Bueno. Yo creo que sí. No. Porque pues ya. El sueño del Ferrari. Se acabó para Mattel. Saben de qué me estoy dando cuenta. Que es un tema interminable. Esto de los mini carritos. Aquí en Akano Broadway. La verdad es que no me había percatado. Que hay demasiadas vitrinas. Repletas de carritos. Tomica. Hot Wheels. Sobre todo. Salen los Matchbox. También. Entre otras líneas. Ya vimos. Cori. Dinky. Siku. Mayoren. Bien. 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 Está surtidito. Bien sabroso. Pero. Pues no. Sí. Ya se alargó esto. ¿Qué dicen? ¿Le seguimos? Falta una tienda muy interesante. Muy especializada. Así que. Vámonos. Vamos a hacer un esfuerzo. ¿Va? Vamos a hacer un esfuerzo. Gracias por ver el video.